Música Jamás imaginé que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir por lo lejos que estabas de mí? Tan solo en mis sueños fuiste mía, no Si estando junto a ti no me parece realidad Fuiste como una estrella porque yo nunca podré alcanzar Te alejabas más y más en la ilusidad Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estés a mi lado diciéndome te quiero Pisando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estés a mi lado diciéndome te quiero Pisando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Se me acerco a la mañana y yo no he dormido en nada Pensando en tu belleza y lo voy a parar Que mi sueño es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio, pequeño y nuevo y mozo Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivos para ayudar en este tal Lo que tú sientes será obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hacen ser cosas así funciona el corazón Bien vestido allá en mi lejos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Se bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con tal de palabritas tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un dipper y no había conexión Mi única esperanza es que oigan mis palabras No puedo, tengo novio No me cantes por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hacen ser cosas Así funciona el corazón Mi amor de Dios No me encanta Quédate, mi amor Necesita pa' el psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo dar de ti Lo que quiero es salvarte Para intentar besarte Se la posiciona Que mi obsesión No pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy mi original Te enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Te escucha mi versión Ahora créeme chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven, vive una aventura Hagamos locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor No es una obsesión Que ahora es con fuerza Las palmas arriba Pa, pa, pa Oye Escúchame Amorcito Repa Con sabor, con sabor, con sabor, con sabor Cuando me vayas de aquí, no me preguntes por qué No sabes lo que sufrí, para tener tu querer Cuando me vayas de aquí, no me preguntes por qué No sabes lo que sufrí, para tener tu querer Cuando quería ser el dueño ya, del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad, de dejarme con ese dolor Cuando quería ser el dueño ya, del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad, de dejarme con ese dolor Amorcito Repa Con sabor, con sabor, con sabor, con sabor Cuando me vayas de aquí, no me preguntes por qué No sabes lo que sufrí, para tener tu querer Cuando me vayas de aquí, no me preguntes por qué No sabes lo que sufrí, para tener tu querer Cuando quería ser el dueño ya, del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad, de dejarme con ese dolor Cuando quería ser el dueño ya, del encanto de tu gran amor Tú me diste la fatalidad, de dejarme con ese dolor Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a esa mujer? Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a esa mujer que me hizo tanto mal? Yo no entiendo el querer, quisiera arrancar de mi ser Aquella huella tiene todo en mí, yo no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar Y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición Yo la quiero como ayer No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar Y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición Yo la quiero como ayer ¿Por qué lloras si nunca es querido? ¿Por qué lloras si nunca es querido? Caricia, caricia, por amor Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a esa mujer que me hizo tanto mal? Yo no entiendo el querer, quisiera arrancar de mi ser Aquella huella tiene todo en mí, yo no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar Y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición Yo la quiero como ayer No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar Y mis penas ahogar Y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición Yo la quiero como ayer No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar Y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar Y mis penas ahogar Aunque mi corazón no quiera, llevo tus recuerdos conmigo Tuve por muchos caminos para olvidarme de tu amor, pero aún no lo consigo, llevo a cuestas mi dolor He besado tantas bocas para olvidarme tu sabor, pero me quema el recuerdo de tus labios, de tu voz Si cierro mis ojos, igual te veo, escucho tu nombre y en el silencio, tu imagen me persigue como un fantasma Que viene a turmentarme mi soledad Si cierro mis ojos, igual te veo, escucho tu nombre y en el silencio, tu imagen me persigue como un fantasma Que viene a turmentarme mi soledad Desde Argentina, para todo México y Paraguay, esto es... Golpe al corazón Golpe por muchos caminos para olvidarme de tu amor, pero aún no lo consigo, llevo a cuestas mi dolor He besado tantas bocas para olvidarme tu sabor, pero me quema el recuerdo de tus labios, de tu voz Si cierro mis ojos, igual te veo, escucho tu nombre y en el silencio, tu imagen me persigue como un fantasma Que viene a turmentarme mi soledad Si cierro mis ojos, igual te veo, escucho tu nombre y en el silencio, tu imagen me persigue como un fantasma Que viene a turmentarme mi soledad ¡Vamos por mi vida! Escucha y comente El ritmo de mente Llegan los seres Pa' que la baile y se ha gestil Pa' que la baile y se ha gestil Y baila esta cumbia Tengo esa caja buena delantera Pero todos saben que son repetidas Un par de secuestros a vos te comieron Por eso que yo no te como ni el beto Por eso que yo no te como ni el beto Y baila esta cumbia Te bajaste a medio mundo Por favor aguanta un cacho Que si no cerran las piernas Si te va a escapar el guacho Te bajaste a medio mundo Por favor aguanta un cacho Que si no cerran las piernas Si te va a escapar el guacho 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 Oh, 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 oh Pepe, 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 Carlos Chávez y Caesia Así como te conocí, hoy me alejo de ti Recorre el tiempo fugaz, para poderte explicar Todo debía ser como antes, quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alejo de ti Todo debía ser como antes, quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alejo de ti Deja de soñar, deja de soñar Que de ilusiones tú, tú no vivirás Me perdonarás, me perdonarás Cuando pase el tiempo, tú, tú me olvidarás Ay, qué rico, sí, sí Ay, qué rico, sí, sí Deja de soñar, con caballos ¡Qué chévere! Así como te conocí, hoy me alejo de ti Recorre el tiempo fugaz, para poderte explicar Todo debía ser como antes, quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alejo de ti Me alejo de ti No debía ser como antes, quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alejo de ti Todas las chicas que están más calientes que el sol Escuchen todavía, yo no quiero morir Las chicas de este mundo me obligan para vivir Chicas de Colombia y Costa Rica no dejan de escribir Todas las panameñas me quieren consumir Dinero febrero y marzo también hasta mil Todo el resto del año me quieren coir Al dulce jugo de la caña lo quieren al morir Todas las mexicanas lo quieren repetir La caña larga en petición, solo lo quieren pedir Por eso no todo mundo deja de escribir Oh yes, pega malas chicas más calientes que el sol Pega malas chicas más calientes que el... Pega malas chicas más calientes que el... Nanoboom las ama con amor, dime Pega malas chicas más calientes que el sol Pega malas chicas más calientes que el sol Pega malas chicas más calientes que el... Nanoboom las ama con amor, dímelo Tú no sacas cabo con los dientes No usa ropa en pescada, ya me ve Tú no eres ayudante, dímelo Alza la mano, ven en aire, dímelo, yes Pega malas chicas más calientes que el sol Pega malas chicas más calientes que el sol Pega malas chicas más calientes que el... Un nanoboom las dama con amor, dedicado para las chicas que si saben amar Su modo de ser, su modo de pensar, su forma de mover, su forma de agarrar Hay demasiadas en el mundo y de todas clases hay, un mundo de mujeres cuando empieza a gritar Traigan malas calientes que me quieren palagar, habrá un paso para que puedan pasar Oh yes, traigan malas chicas mas calientes que el sol Traigan malas chicas mas calientes que el sol Traigan malas chicas mas calientes que el nanoboom las dama con amor Traigan malas chicas mas calientes que el sol Traigan malas chicas mas calientes que el sol Traigan malas chicas mas calientes que el nanoboom las dama con amor Escuchen todavía yo no quiero morir, las chicas de este mundo me obligan para vivir Chicas de Colombia y Costa Rica no dejan de escribir, todas las panameñas me quieren consumir Dinero febrero y marzo también hasta mi Todo el resto del año me quieren coir, al dulce ojo de la caña lo quieren al morir Todas las mexicanas lo quieren repetir, la caña larga en petición Todas lo quieren pedir, por eso nanoboom no deja de escribir Oh yos Toc 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 Gracias por ver el video. 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 Ay lunita redondita que la espuma de tu luz van y en mis noches Ay lunita redondita dile que me has visto tú llorar de amor Luna lunera cascabelera Y dile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que no vivo de tanto padecer Dile que a mi lado debiera volver Luna lunera cascabelera Y dile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que me muero que tenga compasión Dile que se apiade de mi corazón Ay lunita redondita que la espuma de tu luz van y en mis noches Ay lunita redondita dile que me has visto tú llorar de amor Luna lunera cascabelera Luna lunera cascabelera Y dile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que me muero que tenga compasión Dile que se apiade de mi corazón Ay lunita redondita que la espuma de tu luz van y en mis noches Ay lunita redondita dile que me has visto tú llorar de amor Y dile a mi 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 amor ¡Suscríbete al canal! 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 Quédame yo aquí Todo es junto a mí Perdido en sus brazos Con este barco en alta mar Perdido yo Perdido en un barco Perdido en sus mundos Con este barco en alta mar Perdido yo Olé, olá, olé Perdido en un barco Olé, olá, olá Perdido en un barco Olé, olá, olá Perdido en un barco Olé, olá, olá Perdido en un barco ¡Arriba Miami! ¡Arriba United! ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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 lo que escuches cuando te llames, como el halcón sabe que al volver no cabe, no cabe la nave, no cabe la nave. Ya te llame algo para entender, cuando te acabe, cuando te acabe, no soy un extraño, todo el mundo sabe, cuando te amo, el dragón no sabe, que un día no cabe, no cabe la nave, no cabe la nave. Ya te llame algo para entender, cuando te acabe, cuando te acabe, cuando te acabe, no cabe la nave, no cabe la nave. Música Oh, the midnight Need a search line Oh, the midnight Need a search line I walked along the rocky shore The place I lost myself I searched the water Look in the sky I hear the cries go hell I trade my footsteps Down to the sea But then the path disappears Here in the darkness I'm running blind Been stumbling for all of these years Oh, the midnight Need a search line Oh, the midnight Need a search line Música What was a demon That made me run When I ever Hope to understand I hear my voice Echoes on the wind I try to reach out with my hand Without a light I might be here for help Long for all eternity There in the dark Snippin' through my fingers The face that smiles back at me Música Oh, the midnight Need a search line For the midnight Need a search line For the midnight Need a search line For the midnight Need a search line Need a search line For the midnight Need a search line For the midnight Need a search line Need a search line For the midnight Need a search line Need a search line Need a search line For the midnight Need a search line Need a search line Need a search line Need a search line